Hace poco leí en las redes sociales una conmovedora carta de una madre pidiéndole perdón a sus hijos. Esto es Una Luz en el Camino, una breve pausa para reflexionar, con el licenciado Rodrigo Arias. Es más bien una carta de reflexión que nos invita a todos los padres a pensar en cómo cargamos a nuestros hijos con expectativas no saludables. Dice así, perdón hijos por tantas veces pedirles que sean distintos, más sociables de lo que son, menos osados de lo que les nace, más deportistas de lo que les dictan sus genes, menos ruidosos, más comilones, menos sensibles, menos enérgicos, más de esto, menos de aquello. Perdón por compararlos con sus primas, sus hermanos, sus compañeros de clase, con su padre y conmigo misma. Perdón por fantasear los perfectos, olvidándome que ya son, y que así, con todo lo que son, es que los amo tanto. Perdón por no darme cuenta de que una cosa es educarlos y otra es tratar de cambiarlos. Que una cosa es pedirles que hagan los deberes y otra pretender que les apasione la lectura. Perdón por pretender cambiarlos, cuando el amor incondicional de ustedes nunca me pidió ser mejor madre. Me aceptan así, como si fuera lo mejor que puede ofrecerles el mundo. Perdón por haber recurrido demasiadas veces al manual de los niños perfectos. Perdón por haber creído en eso de que existen hijos adecuados, hijos ideales, niños fáciles y felices las 24 horas del día. Perdón por haberme quejado, por haberles exigido sin sentido, por no haberles dado más tiempo. Creo que todos los padres, de alguna manera, podemos identificarnos con lo expresado por esta madre, ¿no es cierto? Porque más o menos conscientemente, pero tendemos a cometer este error, pretender hijos perfectos. Y nos olvidamos que lo primero que necesitan nuestros hijos es aceptación. No hay amor sin aceptación y no hay crecimiento sin aceptación. La parábola del hijo pródigo que Jesús contó, registrada en Lucas 15, no dice que el padre mandó a bañarse al hijo cuando lo recibió de regreso. Venía con un olor terrible a chiquero, vaya a saber hace cuánto no se bañaba. Pero el padre lo abrazó y lo estrechó sobre su pecho con toda su fuerza. Esa aceptación y ese amor fue lo que terminó de confirmar el cambio de su hijo para bien. ¿Quisieras pedirle hoy a Dios esa capacidad de amar? Los temas de la revista Entre Familia van a hacerte de ayuda. En ella encontrarás consejos y herramientas para crecer en la relación con tus hijos. Podés solicitarla de forma totalmente gratuita. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La revista Entre Familia te ayudará a encontrarte con tus hijos. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!